etcétera. También como preventivo se puede tomar por supuesto con grandes beneficios. ¿Cuál es la dosis? Inmunocal clásico o regular para niños menores de tres años de edad medio sobre al día. Para niños mayores de tres años, cinco años, diez años, veinte años, menores de cuarenta años y mayores de tres años, un sobre al día es una dosis preventiva, profiláctica. Dosis correctiva puede ser dos o tres sobres al día. Para la dosis del inmunocal platinum, uno al día puede ser una dosis preventiva para mayores de treinta y cinco años. Pero si hay un problema de salud, recomendamos combinar un platinum y un regular si es un problema moderado o leve. Si es un problema mayor, se aumenta la dosis a cuatro sobres al día que siempre iniciar despacio, tomar inmunocal con un inmunocal clásico al día o regular, uno al día por tres días y posteriormente un platino y un regular otros tres días hasta llegar a tomar uno de cada uno antes del desayuno del primer alimento y uno de cada uno antes del segundo alimento. Pero en casos más graves, sin duda hay que aumentar a seis sobres al día. Seis sobres al día sería dos antes de desayunar, comer y cenar, por lo menos dos o tres meses. Después se baja a cuatro al día, otros dos o tres meses. Se puede combinar inmunocal perfectamente con alopatía, con homeopatía, con naturismo. Se puede combinar con quimioterapia, con radioterapia. Inmunocal está probado, está respaldado científicamente. Como mencioné, aparece en el PDR o Physician Death Reference, libro de los médicos, referencia a los médicos en Estados Unidos. Y en el mismo PDR aparece que está clasificado por la FDA, por la FDA de Estados Unidos, como producto clasificación GRAS. Quiere decir, generalmente seguro para el consumo de los humanos. No está evaluado por la FDA inmunocal porque no es un medicamento. También está respaldado en el libro CPS de Canadá. Tiene un respaldo muy interesante.